Oh, Madre Farro Moviendo los kilos, yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas Me ven en la rastor montao' con los de Bayamon y se asustan Los peines son negros, las hakas son blancas y los pandas con ellas te buscan Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas De paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama En los hoteles chingamos en los cuartos bastante, por eso es que pido dos camas Salen pa' la disco, no ganan, ni comprando black y botella y bucanan Son 15.000 en semana, que meto en el banco en la cuenta de mi hermana Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda, dando pela a flow Kung Fu Panda Montao' en el Lambo de Farro, tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda